Hola y bienvenidos a Contacto en Español aquí en UNIMAS. Les habla Laura Murillo, soy la presidenta de la Cámara Hispana de Houston. Tenemos a unos invitados muy especiales. Hoy con nosotros tenemos a Benny Agosto y a Sylvia Grace, abogados aquí en la área de Houston. Nos van a hablar un poco acerca de inmigración. Además tenemos a dos jóvenes líderes que están involucrados en nuestra Cámara Hispana de Houston. Les van a hablar un poco acerca de su experiencia con nosotros aquí en nuestra Cámara. Tenemos a nosotros aquí al señor Benny Agosto. Muchísimas gracias, abogado, por estar con nosotros siempre. Un placer. Es un tiempo de mucha confusión, pero además de eso, un tiempo de anticipación acerca de lo que ha pasado a nivel nacional. Cuéntenos un poco acerca de la inmigración y lo que nos ha contado el presidente Obama. Sí, en noviembre de este año pasado el presidente Obama declaró, puso una orden de acción deferida para los inmigrantes que llevan en Estados Unidos unos años. Y también para los que le decimos sujeto a DACA o los Dreamers, los soñadores. Los jóvenes que están aquí en los Estados Unidos. Y es buenas noticias para quizás mitad de las personas que están aquí sin documentos en Estados Unidos. Desafortunadamente para la otra mitad, pues esta orden no le afecta positivamente, pero tenemos esperanza que con el trabajo que se lleva a cabo del gobierno y del presidente, y quizás con el Congreso este año podemos llegar a un lugar donde todos los inmigrantes que están aquí estén documentados. Y nuestra Cámara Hispana de Houston, como lo sabe, hemos estado con usted y muchos abogados hablando con nuestros líderes a nivel nacional que se haga una inmigración comprensiva. Esto, como lo ha dicho, solamente un paso, pero un paso en una dirección positiva. Para los que nos estén escuchando, ya lo has dicho, no es para todos, no afecta a todos los que están aquí. Pero vamos a hablar en términos específicos. ¿Cuáles son las personas que pueden empezar este proceso o cómo o qué hacen? Sí, hay dos grupos de personas que son afectadas en este caso. El primer grupo es las personas que llevan en Estados Unidos indocumentados desde enero primero del año 2010. So, cinco años o más. Personas que están aquí con cinco años o más indocumentados, pero tienen hijos ciudadanos nacidos acá o hijos que son residentes permanentes. Ese grupo de personas es el primer grupo afectado positivamente que pueden poner documentos pidiendo acción deferida para que no estén incluidos para una deportación. Ok. ¿Qué deben hacer esas personas? Esas personas, número uno, tienen que ahora que enero primero ha pasado, ir donde el sistema de inmigración en el gobierno está bajo el email, o sea, el www.uscis.com.gov, que es el gobierno de inmigración, y o buscar un abogado, una persona que esté preparada, capacitada para ayudar estos casos. Mucha precaución. No notarios y no personas que no son abogadas o están sujetas bajo las caridades que ayudan específicamente estas personas. Porque hay muchas personas ahí fuera que están buscando aprovecharse del indocumentado. Y si le están llamando por teléfono, que trabajan con X y que se requiere, no tomen esas llamadas, no es la realidad. Usted busque profesionales, como le ha dicho, abogados. Y en otros países los notarios tienen una capacidad muy diferente que aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Exactamente. Sí, el notario en nuestros países de origen es un abogado, está notarizado y capacitado para hacer trabajo. Acá en Estados Unidos el notario no es capacitado como abogado. Sí, y además de eso, un abogado que tiene experiencia en inmigración, no solamente cualquier abogado que tal vez le ayudó en un caso de crimen u otra cosa, ¿no? Es una especialización, ¿no? Sí, es muy específico el trabajo de este de inmigración en el gobierno. Es específico. No todo abogado está capacitado ni tiene la experiencia. Su número uno, ese grupo de personas que ha estado aquí más de cinco años debe ir a buscar información con abogados y capacitados para llenar la forma para pedir acción deferida de deportación. Y también tienen permiso, entonces, a pedir temporeramente permiso para trabajo. Es muy importante. Ok. Para la gente que esté escuchando todavía, no pueden creerlo, tienen miedo, tienen preguntas, ¿qué es lo que le puede usted decir a esas personas? Número uno, el gobierno en inglés y en español, bajo el website del USCIS, que es el Departamento de Inmigración de Estados Unidos, tiene preguntas y respuestas frecuentes que uno puede entrar a leer y a entender. Pero también ir donde la Universidad de Houston o las Caridades Católicas o con un abogado o una persona que está preparada para dar experiencia, con experiencia, dar contestación a estas preguntas. Bueno, ¿qué se requiere en términos de documentación? Sí. Lo número uno es tener pruebas que ha vivido en Estados Unidos más de cinco años. Tener pruebas que tienen... ¿Cómo qué? ¿Un bill de agua? Bill de agua, bill de apartamento, todos los bills, todo lo que tiene que ver comprobantes. Número dos, prueba de que los hijos que han nacido aquí son americanos o que tienen pruebas de residencia legal. Eso son dos pruebas. Y número tres, hay que pagar una cierta multa o cierto dinero, tener eso pendiente. También hay que probar que no ha tenido pruebas legales, porque una de las cosas que el gobierno está verificando es que no hay pruebas en contra de estas personas de crímenes o pruebas legales serios. Etiquete de boleto de tránsito no es serio, pero asesinato o cosas graves, crímenes... Así es que se tienen que portar bien. Se tienen que portar muy bien. Ok. Además de eso, sé que para mucha gente es un primer paso. Hemos visto mucha conversación en términos de gente que quiere aún mañana, en estos meses, ¿verdad? Decir que esto no es válido, que no se debe de hacer y hay un movimiento para deshacer esta acción, ¿no? Sí, el gobierno, pues el presidente tiene sus órdenes y su poder ejecutivo y como presidente tiene todo el derecho de hacerlo. Lo hace para el bien de inmigración, para el bien de seguridad de nuestras fronteras, para el bien de nuestra comunidad y último para el bien de la educación de la juventud. Porque eso nos da oportunidad, no nada más de educación, de permanencia aquí, pero también para trabajar. Todo esto está positivo. Si el Congreso, desafortunadamente, quiere pelear esto, pues eso es otra área del gobierno que hay que estar pendiente y llamar a su representante. Pero mientras, la gente debe decir, y con más ganas, hacerlo pronto, buscar información, buscar sus documentos, buscar un abogado, etc. Exactamente, porque una mitad de todos los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos son afectados. Más de 6 millones de personas tienen el derecho ahora de moverse, movilizarse y pedir permiso. Y, Ben, ¿has visto que la gente sí se está preocupando y lo está haciendo? ¿Todavía tiene miedo a hacer algo acerca de esto? Mucha gente, naturalmente, tenemos miedo a moverse. Pero es bien importante que con el orden de todos los documentos que está puesto para el beneficio del inmigrante, que es lo que todos queremos, documentación de los que están aquí para poder tener los derechos que necesitamos, hay que moverse, hay que empezar a hacer el proceso y no tengas miedo. Porque la orden dice que si tú estás bajo este orden ejecutiva, no te pueden deportar. Porque mucha gente es solo que teman, ¿no? Exactamente, pero ese es el propósito, de eliminar el... Que no tengan ese miedo. No tener miedo de deportación. Salir, vayan. Y poner sus papeles para echar adelante. Si uno necesita ayuda, no tiene dinero para un abogado, ¿qué les puede recomendar? Si les recomendamos el Colegio de Abogados de Houston, el Houston Bar Association, tenemos abogados gratuitos de caridad para ayudar a las personas necesitadas. De nuevo, es el Houston Bar Association, y les vamos a dar ese número de teléfono. Pueden ir ahí, buscar esa ayuda. Pueden ir ahí, entrar a la... Hablan español, les ayuda, no hay que temer nada. Exactamente. No hay que temer. Son abogados que están dispuestos a ayudar. Perfecto. Vamos a hablar un poco acerca de lo que son los dreamers, ¿verdad? También que se ha visto que muchos jóvenes, por no querer poner a sus papás en problemas, no aplicaron o no lo han hecho, pero a la vez, muchos sí lo hicieron. Ya pueden trabajar, tienen su permiso. ¿Cómo has visto eso y ese cambio? Ha funcionado muy bien, y muchas personas se tomaron la iniciativa y se aprovecharon de ese orden de dreamers, de los jóvenes que están aquí. Sí, esta orden ejecutiva también extiende nuevamente para los dreamers oportunidad de radicarse aquí con documentación. No olviden eso. Los dos grupos son las personas que tienen hijos americanos aquí, o también los niños que vinieron con sus padres, edad muy joven. Se ha extendido para más tiempo niños que han nacido y han estado aquí desde el 2009 hacia atrás. Hay personas que recién entraron, ahora bajo esta orden califican. Es muy importante que toda la juventud que está escuchando se aproveche de esto, ponga sus documentos en orden para que tengan la oportunidad de estudiar y posiblemente hasta trabajar con permiso de trabajo. Muy bien. Bueno, de parte de la Cámara Hispana de Houston, muchísimas gracias por estar con nosotros, que reciénmente yo sé que lo reconocimos como uno de los ejecutivos aquí en Houston, de las mejores felicidades a usted, a su empresa, y que el gran labor que ha hecho, no solamente en Houston, en los Estados Unidos. Estamos muy orgullosos de su éxito. Gracias. Y gracias a ti por todo lo que haces. Gracias. Y la Junta que está trabajando tan fuerte para ayudar a Houston y a los negociantes de Houston. Claro que sí. Regresamos en un momento. Regresamos. 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 Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.